Música Hermosa Casa Quinta en el Valle de los Lanceros Muy cerca a Melcar A 120 kilómetros de Bogotá En un lindo condominio Una cómoda casa con espacios muy amplios En un lote de más de 1.100 metros cuadrados de verde y refrescante vegetación Una bella piscina de 6 x 12 metros Cinco habitaciones con baño privado Amplia zona de parqueo Una super espaciosa cocina abierta hacia el área de piscina Un sitio ideal para el descanso y la relajación O por qué no, como inversión en un sitio con mucho potencial turístico Música